¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Ambas comisiones tan emblemáticas no hubiesen dado una impresión, una imagen pública de una coordinación efectiva poniendo el interés superior de las víctimas de manera relevante. Y sobre todo desde este enfoque que se ha planteado por muchos de los ponentes de la indispensable constitución de un sistema nacional de protección y defensa de los derechos humanos desde los organismos autónomos. ¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Qué es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos?